en el capítulo de... se cagó se caquita mamá bueno, ahora vamos a cambiar que olor salimos de San Luis entramos a Córdoba pasamos Villa Dolores y a los poquitos kilómetros antes de llegar a Las Rosas, la camioneta en una curva angosta con subida se paró días difíciles bueno, ya creíamos que no resuelto el problema de arranque que teníamos, que era una pérdida de gasoil y una filtración de aire ayer se nos volvió íbamos andando y de pronto murió, se apagó bueno, nos pusimos en contacto con mecánicos, amigos que entienden nos fueron dando una mano parecía estar solucionado hicimos ese... bah, hizo daño ese arreglo, la herramienta arrancó a nuevo perfecta dijimos, bueno, vamos a cortar con esta racha nos llevamos de ciudad estamos camino a Las Rosas, Córdoba y de nuevo estamos en la ruta y falló y alcanzamos justito mirándose al costado en un lugar bastante poco oportuno para que se nos quede la camioneta bueno, estamos con miles de intentos de ver cuál puede ser el problema y bueno, ahora Dami se fue con Marlin y sin un dedo y acaba de parar una camioneta en busca de ayuda bueno, así que veremos ahora les voy a mostrar el contexto en el que estamos el caos nuevamente que es la camioneta y donde quedamos parados bueno, son días difíciles pero bueno también sabemos que son problemas que nos puede traer viajar con un vehículo viejo si podemos sacar algo bueno es que estamos aprendiendo de mecánica un montón salimos sin tener una mínima idea nada, cero más que cambiar el agua y el aceite y bueno, lo estamos aprendiendo y también hemos aprendido a tomarlo con calma al principio cuando nos pasaba algo así era todo medio como catastrófico o sea, soy el camión y bueno, ahora sabemos que no nos queda otra sabíamos que eran cosas que nos podían pasar y tenemos que tomarlo con la mayor tranquilidad posible obviamente las nervias y el estrés son terribles pero bueno, tratándolo de no enojarnos o de no manhumorarnos y bueno, de meterlo para adelante buscando la solución bueno, este es el caos de la camioneta como siempre nos queda así porque empezamos a buscar donde pueden estar los problemas todas las herramientas obviamente para sacar una cosa tenemos que desarmar un montón al tener tan poco espacio y bueno, así nos queda la camioneta acá está la tapa del motor así estamos y bueno, la sacamos un ratito a Inca para que tome aire pobre porque hace calorcito por suerte es el día sofocante que venía haciendo allá ahí estamos con las balizas puestas y ahí justito al costado de la ruta se nos quedó la camioneta bueno, acá volvieron son los que hicieron dedo perdón a Dami lo trajeron hicieron dedo hasta la estación de servicio porque tenemos que descartar para que no faltaba combustible y nada más porque bueno, tenemos roto el medidor llegamos hasta llegamos hasta ¿cómo es? las rosas y la estación de servicio nos venía a luz me estás cargando y bueno, nada llegué ahí y bueno, volví 14 kilómetros para Villa Dolores y en Villa Dolores gracias gracias y en Villa Dolores no cobran con tarjeta dale y bueno después me dijo ahora vengo le dije no tengo otra forma ahora vengo se fue y me cobró y el chico de la camioneta que nos llevó le dice no te cobran pasa que tratan de que vos le des efectivo y te niegan las tarjetas así que se tuvo que bajar él a decirle no decirle mira que yo sé que vos cobrás así que cobrale al chico y le dijo y me cobró qué hijos de mí bueno vamos a probar a ver si simplemente era que nos faltaba gasoil y bueno a cruzar los dedos Marina se dio cuenta que abajo de la camioneta había un charco con gasoil y bueno muy grande pero bueno desde no sabemos cuántos kilómetros veníamos perdiendo todo el combustible había una manguera que va conectado a un pequeño filtro donde se había salido no sabemos por qué y bueno la cosa es que perdimos el combustible después de armar eso en realidad el tema es que el circuito toma chupa aire también entra aire y bueno y después a veces cuesta el arranque de nuevo pero bueno finalmente Dami encontró la pérdida de gasol y bueno arrancó la camioneta y logramos avanzar hasta una estación de servicio en Villa Dolores para poder tratar de arreglar el problema y ver si podemos seguir viajando mientras tanto Merlin quedó totalmente dormido en ese trámite corto que hicimos se desmayó así que va a descansar un poquito del fuego bueno otra prueba de fuego más vamos a ver si arranca y si no pierde tercer problema resuelto en una semana cambio de planes ahora ¿qué vamos a hacer Dami? cuando estaba haciendo dedo para ir a cargar combustible en el tanquecito para una camioneta una 4x4 con una familia y era el dueño del camping Las Moras de Mina Clavero el cual nos invitó una estadía gratuita a quedarnos ahí el tiempo que necesitemos así que como tiene pileta la ducha un lugar buenísimo y grande nada nos vamos para allá vamos a cambiar la ruta que nos íbamos a quedar en las rosas unos días pero como estamos cansados vamos a aceptar la oferta de ir y bueno a disfrutar unos días de tranquilidad Mina Clavero allá vamos allá vamos es la realidad cuarto problema mecánico en una semana unos 10 kilómetros de gloria y otra vez no sé qué pasa levantó temperatura así que nada estamos esperando ahora que baje la temperatura perdió el agua por una manguerita de escape que tiene en el radiador este de rebalse así que bueno la paramos así a tiempo pasando 80 empezó a subir con velocidad cortamos nos tiramos al costado ahora bajó según el parrillero de ahí dice que está punada es el diagnóstico médico de él así que bueno vamos a hacerle caso y esperemos que no sea el termostato o una otra cosa que requiera andar metiendo más mano o consiguiendo repos así que esperamos mientras tanto al menos en Córdoba sí hay sombra no como en San Luis 5 kilómetros atrás ¿qué habías dicho? que no querías había dicho que no quería aprender más nada allá de la camioneta por lo menos por un tiempo y hace unos 20 minutos tuve que agarrar el manual de vuelta a leer el funcionamiento del termostato bueno esta vez sí tenemos sombra y tenemos una linda vista y bastante comodidad para todos el camino era una pendiente digamos pero muy digamos muy leve entonces durante muchos kilómetros vas subiendo muy de a poquito no te das cuenta y bueno la camioneta va haciendo fuerza y eso bueno nos hizo que levantara la temperatura algo que hasta ahora en el camino nunca nos había pasado y bueno en el tiempo en el que podríamos haber estado en Jujuy porque más o menos fueron unas 11 horas nosotros 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 durante esas 11 horas logramos recorrer la distancia de solo 100 kilómetros así que nada llegamos a Mina Clavero pudimos disfrutar del camping Merlin encontró un montonazo de chicos para jugar así que fueron unos días espectaculares donde pudimos bueno después de toda esa travesía poder descansar recuperarnos no hablar de mecánica ni de nada relacionado con eso de la camioneta para después irnos esos 10 kilómetros 12 que queda nono y poder disfrutar de nuestro plano original que era llegar ahí en la digamos en la primera noche que por los primeros días en realidad dos días nos quedamos a dormir al lado del río no se caí no se caí bueno nos quedamos a dormir al lado del río y fue un lugar es un lugar muy tranquilo espectacular pero la tercera noche ya nos vino la policía a sacar de ahí porque nos comentó que bueno que era muy peligroso la zona porque si bien está en son como dos metros de altura desde donde está el río a donde podíamos estacionar la camioneta y cuando viene la creciente supera esa altura inclusive y es extremadamente peligroso así que por suerte nos avisaron y bueno nos pudimos ir y encontramos un lugar que nos habilitaron en la estación de servicio que está sobre la ruta principal y bueno pasamos los días siguientes ahí en ese lugar el lugar en el que nos encontramos con unos amigos que hacía casi un poquito más de un año que no veíamos Agustina Damián y su bebé Alfonso que no lo conocíamos encima así que bueno compartimos un rato charlando y super contentos y bueno a Merlin lo llenaron de regalos muy típico de ellos y a nosotros también nos hicieron un regalo muy importante para poder seguir bien nos quedamos media hora más y nos vamos al río a almorzar y después de disfrutar la tarde ahí a merced no no es un lugar chiquito pero tiene muchísimas cosas para hacer cerca ahí del pueblo y también algunos recorridos turísticos que están un poco más alejados nosotros nos mantuvimos en lo que es el casco del pueblo que está rodeado por dos ríos en el que paramos nosotros tiene la particularidad de tener el agua muy bajita que te debe llegar por encima de los talones pero tiene 50 a 60 metros de ancho con lo cual los chicos pueden andar por ahí sin ningún tipo de riesgo también la movida más joven se ve a partir del viernes en adelante que se quedan hasta tarde con música y demás pero es un lugar de todas maneras muy tranquilo y muy recomendable para ir el acceso para el acceso te cobran 100 pesos durante el día a partir de la mañana desde el municipio y bueno no solo que es muy barato sino que está súper limpio muy bien cuidado corta el pasto cortado es realmente un parque así que es muy recomendable otra actividad que se puede hacer son cabalgatas valen 200 pesos así que también muy económico y ahí Merlin aprovechó porque es fanático de los caballos así que creo que el primer día no anduvimos y ya el segundo el tercero ya tuvimos que volver a alquilar porque estaba desesperado por subirse a uno de los caballos si para hacer compras te tenés que ir hasta el centro porque en esa zona no hay comercios así que más que para comprar facturas para el mate algún vendedor ambulante no vas a encontrar otra cosa ahí en el centro está la plaza principal donde hay artesanos shows de espectáculos para grandes y para chicos a la gorra y es la zona gastronómica con llena de restaurantes que hay para todos los gustos y desde el centro hacia el lado opuesto donde está el río principal encontrás otro mucho más chiquito pero que es una zona de muchísimas cabañas y muy muy tranquilo así que también se pueden hacer paseos en cabalgatas pero también podés salir a pasear caminando que te metés hacia la sierra y encontrás unos paisajes buenísimos este fue nuestro paso por Nono y bueno en la última noche justo en la estación de servicio nos dijeron que no nos podíamos quedar a dormir ahí porque en realidad bueno no se podía ya de repente y nos encontramos con que no había camping habilitado en todo el pueblo así que bueno tuvimos que hacer noche en la ruta justo en el mismo lugar donde nos habíamos quedado a la ida con el problema de la temperatura así que volvimos a parar frente a la parrilla donde ya nos conocían y nos recibieron muy bien hay una cuestión muchas veces de que los viajeros no son bien recibidos en todas las ciudades en todas las localidades porque está como esa fama de que van sin plata porque como tienen en el motorhome donde dormir no gastan en hospedaje y demás lo cual por supuesto que nosotros no lo vemos así porque uno no gasta en una cabaña o en determinado restaurante pero si lo que hacemos es consumir otras cosas que el turista más tradicional no consume nosotros vivimos viajando así que vamos al dentista hacemos arreglar calzados compramos productos de limpieza digamos consumimos lo mismo que en nuestra vida en nuestra casa solo que vamos moviéndonos o sea que y además en la metodología de casi todos es que aquellos recursos que generás los terminás si no los gastaste en esa ciudad los gastaste en la siguiente pero los que gastaste en esa en donde estás ahora los generaste quizás en otra donde habías estado antes y la verdad que están como estigmatizados a veces los viajeros un poco con eso pero bueno es algo que con lo que no estamos de acuerdo para nada no te olvides de suscribirte darle like comentar y compartirlo con tus amigos conocidos bienvenido de trabajo porque nos ayuda muchísimo a seguir dejando no se siente hayan falta una grabación y vamos mutuamente OK mamá mamá te cambia ¡Suscríbete!